¡Ah, Milay presidente, qué grande! En el día de ayer, alguien con el que hablamos hace un tiempo, el que yo lo tomaba en algunas cosas una especie de gurú, porque desde que asumió el gobierno me viene adelantando cosas que pocos creían. Ayer dijo, el año que viene va a ser la peor crisis de la República Argentina, la peor crisis económica. Estoy hablando del señor Javier Milay, que está con nosotros. Javi, placer verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Vos estás contribuyendo con el desempleo porque te dejaste de afeitar? Es verdad. Así, con un chiste. Decime una cosa, ¿dónde estás viendo, digamos, esto? ¿Vos estás viendo la crisis al día de hoy? Ya es tremenda, ¿no? Pero ves peor el tema. A ver, la crisis ya está. Es decir, el Titanic ya le pegó al iceberg. Bueno, pero vos me acuerdo, me dijiste, me acuerdo hace como un año, cuando diciembre del año 2017, Marcos Peña interviene en la política económica, dijiste, esto está terminado, me dijiste. Sí, eso lo que hizo fue precipitar los tiempos. Es decir, a ver, esto de hoy está, digamos, registrado, digamos, en viejos programas, digamos, que hemos tenido, o sea, sobre las inconsistencias del programa fiscal del gobierno, esto no iba a terminar bien, era una cuestión de que se cortara el financiamiento. La realidad es que lo sucedió el 28 de diciembre del 2017, precipitó los tiempos. Básicamente, ¿qué fue lo que hizo? Al avanzar sobre la independencia del Banco Central, se derrumbó la demanda de dinero, es decir, la gente empezó a huir del dinero. Eso hizo que, por ejemplo, el tipo de cambio saltara 120%. Los precios mayoristas que venían a un promedio trimestral del 12, terminaron en el 75, lo que tiene que ver con los minoristas, al consumidor, o sea, que venían en un promedio al 18, terminaron en 47. La actividad económica que se venía expandiendo al 4,5, terminó 2,5 abajo. Digamos, aumentó el desempleo, cayó el salario real 12 puntos porcentuales. Te aumentaron los pobres y te aumentaron los indigentes. Y eso era algo que determinaba que el gobierno de Macri se terminaba. Hay una declaración mía donde le pido al presidente Macri que se haga cargo de esto y que empiece a tomar las medidas correctas y que pague los costos de todos estos desastres. Y en lugar de hacer eso, repotenció. Después de las paso, ¿eso es todo mal? Es decir, ¿no dejó Macara por hacer? No, pero, a ver, este gobierno viene con un diseño de política económica inconsistente desde el primer momento. Entonces, y la realidad es que cuando vos elegís el gradualismo como estrategia, el programa económico más parecido a este es el de la dictadura, ¿sí?, de Martínez Dios, es calcado. De hecho, lo único que no tenían en común era el tipo de cambio que en el gobierno de Martínez Dios tenía la tablita. Y en este, digo, la incorporaron al final después. Pero, ¿el problema cuál es? Como vos no corregís el desequilibrio fiscal, no ajustás donde tenés que ajustar y le trasladás todo el ajuste al sector privado. Y lo destrozás al sector privado. Y como el que crea riqueza es el sector privado, a la larga la generación de riqueza cae. Y por eso, digamos, el PIB per cápita se está destrozando, digamos, y estamos peor que en el 2011, por decirlo de alguna manera. Ahora, la realidad es que en ningún momento hizo las correcciones que correspondían. Nunca tocó donde tenía que tocar. Entonces, bueno, esto no iba a terminar bien, ¿no? O sea, aparte, ya una vez que llegaste al Fondo Monetario Internacional, ahí estás en problemas. Bueno, fíjate que mañana va a ser Hernán Lacunza, el Ministro de Economía, viajó para ir a buscar esos 5.700 famosos millones. Está Ido Sandeles, el titular del Banco Central. Ahora, ¿para qué necesita esa plata al gobierno? Mira, yo creo que el Fondo Monetario Internacional no le debería dar ese dinero. Porque a la luz de los hechos, lo va a malgastar. A ver, vamos a ponerlo en blanco y negro. Es un gobierno desesperado, ¿no? Está necesitando... Está bien, me importa un rábano que esté desesperado, pero no le puede seguir causando daño a los argentinos como lo está haciendo. A ver, el problema es el siguiente. Independientemente de quién gane la elección, digamos, al margen de que todo indicaría que solamente por un cisne negro podría llegar a ganar Macri. Pero independientemente de quién gane, Argentina va a un default. De hecho, el default ya empezó. Vos hace un rato lo mencionaste muy correctamente cuando decís el reperfilamiento. El reperfilamiento es una mentira, es default. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás una obligación es un contrato que estipula capital, intereses y tiempo. O sea, plazo. Si vos no cumplís el plazo, es default. Andá a preguntarle, el tipo que estaba puesto en un fondo común de inversión que no le paga el gobierno, digo, ¿ahora cuándo tiene que pagar las cuentas? Digo, el tipo está haciendo malabares y encima no consigue guita en el banco. O sea, tiene un problema enorme. Es más, cuando el propio ministro de Hacienda dice, vamos a tomar los 11.000 millones de dólares que nos ahorramos en el pago de letes para intervenir en el mercado cambiario, vamos, ¿de dónde sacaste la plata? A alguien se la sacaste. ¿Está claro? Punto uno. Es decir, con lo cual, el año que viene va a ser un default abierto, por decirlo de alguna manera. Argentina, para ser digno de crédito, tendría que tener un superávit primario de cuatro puntos del PBI. Hoy el estructural de Argentina es uno y medio y con esta caída que está mostrando el PBI, digamos, vamos a estar abajo. Por lo tanto, digamos, o sea, nadie que no mencione la necesidad de hacer un ajuste fiscal de seis puntos del PBI, o sea, va a camino a un default. O sea, digo, es obvio porque no vas a conseguir la plata. La única diferencia es si va a haber o no hiperinflación. Bueno, la hiperinflación es un espanto. Bueno, pero podría ser peor todavía, eso es lo que quiero oír. Es decir, si Argentina desfoltea y evita la hiper, vas a ver la pobreza en el 50%. Si Argentina desfoltea y cae en hiperinflación, la pobreza va a estar en el 75%. Vamos a ver algo que nunca vimos en la historia argentina. Vamos a ir a una catástrofe colosal. Y desde mi punto de vista, como consecuencia del mal diagnóstico que tiene el gobierno y el Banco Central, donde se están reventando los dólares para tratar de contener al dólar, cuando el problema es una pérdida del poder adquisitivo del dinero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se están rifando las reservas. Y solamente te paso el dato para que te des una idea de la magnitud del desequilibrio monetario que tiene Argentina. Argentina tiene 10.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad. Y los pasivos monetarios, base monetaria, LELICS, que es emisión futura, o PASES, que son como las LELICS, pero a un día, ¿está claro, no? Sí, sí, sí. Tenés el equivalente al tipo de cambio actual de 65.000 millones de dólares. Si en una relación 6,5 veces a uno. Sí, es terrible. Te pido un minuto. Aguardame un segundito que ya seguimos charlando. Hola, Javier Mirey con nosotros y vamos a seguir. Hablamos recién del tema del neoliberalismo. Este es un gobierno neoliberal. ¿Qué es esto? No, primero hay que hacer una... Hay que hacer una cuestión sobre el término, ¿no? O sea, lo primero que hay que entender es que hablar de neoliberalismo es una burrada en términos de que liberalismo viene de libertad, entonces no hay una nueva libertad o una vieja libertad. Por lo tanto, es una estupidez hablar de neoliberalismo que en realidad es un término que inventó Alexander Rostov en 1939 que era marxista. O sea, un burro. Sí, digamos, porque si los marxistas hubieran economía, no serían marxistas. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Y por qué inventó ese término? Porque frente a la existencia del nazismo, frente a la existencia del fascismo y toda la experiencia, digamos, soviética, él crea, intenta crear algo intermedio entre el liberalismo y el fascismo y el nazismo y todas esas corrientes. Por lo tanto, aquel que usa el término neoliberal, feo el lugar donde te estás poniendo, porque te estás poniendo en el lugar de un fascista, de un marxista... ¿Este gobierno qué es? ¿Qué es este gobierno? No, este gobierno es un gobierno de incompetentes. Este gobierno es un gobierno, digamos, socialdemócrata. Vendría a ser como lo que es el Partido Demócrata en Estados Unidos, la línea de Bernie Sanders, pero versión estúpida. En realidad, más estúpida. Es decir, ese es el primer término. Entonces, básicamente... Y después, otra cosa, digamos, o sea, cuando lo acusan de... Suponete que lo quisieran acusar de liberal. Un gobierno que utiliza el endeudamiento, o sea, es un gobierno absolutamente antiliberal. Porque cuando vos te endeudás, quiere decir que la fiesta de los de hoy la van a estar pagando tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. O sea, gente que ni siquiera nació, o gente que ni siquiera todavía puede votar. Con lo cual, le estás quitando recursos a esas generaciones, que ni siquiera se pueden manifestar. Porque algunos ni siquiera, o muchísimos, ni siquiera nacen. Con lo cual, es absolutamente antiliberal, digamos, un gobierno que hace déficit fiscal. Y ahí después hablaban otras estupideces. Ese señor de Barbita Blanca... Juan Carlos Junio. ¿Cómo? Juan Carlos Junio. Un ignorante total. Digamos, igual que Pitrola. Pero bueno, Pitrola es de izquierda, por eso está claro que no sabe de economía. A ver, el punto es el siguiente. Ahora, si vos contraés la deuda, la vas a tener que pagar. Salvo que, digamos, vos le quieras sacar la plata a la gente y no se las quieras devolver. Pero la pregunta que te hago es... Es propio de un chorro. Pero la pregunta que te hago es... ¿El gobierno ha fugado a números de hoy 81.089 millones? Bueno, eso me encanta, me encanta eso. Porque eso muestra, digamos, eso también lo dijo recién Pitrola y lo dijo este hombre, también otro ignorante. A ver, cuando vos tenés tipo de cambio flexible, a ver si entendemos. Cuando vos te endeudás y traes dólares y los vendés en el mercado para hacerte de los pesos que necesitas para pagar, ¿la contracara cuál es? Se llama fuga de capitales, pero es propio de el... De la mala política. Claro, a ver, si vos hubieras... Es decir, si tuviese una buena política, la plata se quedaría acá. A ver, no. A ver, el tema es el siguiente. Si vos no hubieras tenido déficit fiscal, o hubieras hecho el ajuste para no tener déficit fiscal, no hubieras necesitado ingresar esos dólares de deuda. Entonces, con tipo de cambio flexible, digamos, o sea, tampoco se te hubieran fugado aún cuando tuvieras tipo de cambio flexible. Pero como vos te estabas endeudando para financiar el déficit fiscal y tenías tipo de cambio flexible, los dólares que traía el gobierno los vendía en el mercado. Eso después figura como fuga. Es decir, acá hay un problema, y esto, o sea, entiendo, digamos, que estas personas, digamos, que carecen de la formación mínima para opinar de este tema, pero, digamos, los economistas también. O sea, porque hay mucho bruto acá. O sea, fíjate que justamente la fuga de capitales está muy fuertemente relacionada con qué? Con el endeudamiento. Es decir, tiene que ver con un problema de índole contable. En cambio, si vos... No, acá esa plata, básicamente. Claro, pero el problema, entonces, es el endeudamiento. Y vos te endeudás porque tenés déficit fiscal. Es decir, vos tenés déficit fiscal, entonces quiere decir que no hiciste el ajuste. Nos queda un minuto y te quiero preguntar porque, te decía, está Hernán Lacunza, está el titular del Banco Central, Guido Sandleris, ¿parías pedirle al fondo a ver si le desembolsa los 5.700? Vos dijiste, no deberían... Yo no se los daría, bajo ningún punto de vista. A ver, el gobierno tiene un error de diagnóstico que está dejando las bases para una hiperinflación. A ver, vos, con el problema monetario que describimos en el bloque anterior, vos tendrías que arreglar el problema monetario, ¿para qué? Para evitar la hiper, ¿por qué? Porque la diferencia es, o tengo 50% de pobres o 75% de pobres. ¿Ok? Porque el default ya está. Ahora, entonces, ¿cómo hago para arreglar el problema del Banco Central? Me hago de dólares para limpiar las LELIC y los pases. ¿Para qué? Para que el salto en el tipo de cambio sea mucho menor y la cantidad de pobres e indigentes sea menor. Es decir, que no le pase lo de después de las pasos. Exacto. Y, claro, y no tener la hiper. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, el gobierno, como son ignorantes, son brutos, y eso lo confirmó el Banco Central el otro día en su comunicado, dice, bueno, en realidad el dólar es lo que determina la inflación. Bueno, ese es un problema enorme. En realidad, digamos, vos estás teniendo inflación porque está cayendo la demanda de dinero. Y el dólar es un precio más. Entonces, como el gobierno cree que el problema para contener la inflación es atacar el dólar, ¿qué hace? Entonces, se están reventando las reservas y no es... o sea, está trabajando sobre el efecto, pero no sobre la causa. Es como que tengas 42 grados de fiebre y en lugar de tomar los antibióticos te gasté la plata en comprar cubitos para ponerlo en el termómetro. Una estupidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fiebre no se te va a ir, digamos, si vos te vas a morir. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Se dilapía los dólares. En lugar de usar esos dólares para limpiar el balance del Banco Central y hacer que el daño inflacionario, cuando esto termine de estallar, sea lo más chico posible, lo está agrandando. Por eso, cada vez le quedan menos reservas y cada vez tiene un problema más grande de pasivo monetario. O sea, con lo cual, cada vez el tamaño de la piña que se viene es mayor. Gracias, Javi. Gracias a vos.